No los temáis, pues nada hay oculto que no vaya a manifestarse, ni secreto que no llegue a conocerse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, pregonadlo sobre los terrados. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed sobre todo al que puede arrojar el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pájaros por un nas, y a pesar de esto, ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Por tanto, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. A todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Gracias!